Hola, bienvenidos a AM Spanish Lessons. En este vídeo vamos a aprender a describir a personas físicamente. Primero vamos a empezar con algunos ejemplos de descripciones y después vamos a ver 1 cómo describir con el verbo ser, 2 cómo describir con el verbo tener y 3 cómo describir con el verbo llevar. La descripción física. Ejemplos. Es una chica muy guapa, es morena, tiene el pelo rizado y los ojos negros. Este chico es castaño y tiene los ojos marrones, lleva gafas y barba. Esta niña es rubia y tiene los ojos azules, lleva dos trenzas, lleva una camiseta rosa. Como podemos ver en estos ejemplos, los tres verbos utilizados para describir a personas son tener, ser y llevar. Describir con el verbo ser. Utilizamos el verbo ser para hablar de características físicas naturales o permanentes. Ser alto-alta, bajo-baja, delgado-delgada, gordo-gorda, feo-fea, guapo-guapa, mayor-joven. Ser calvo-calva, moreno-morena, castaño-castaña, rubio-rubia, pelirrojo-pelirroja. Estos adjetivos deben concordar con la persona en el género masculino o femenino y en el número singular o plural. ¿Y cuál es la conjugación del verbo ser en presente? Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. ¿Cómo eres? Soy alta y rubia. ¿Cómo es el chico? El chico es delgado y calvo. Describir con el verbo tener. Para describir el pelo, los ojos, la nariz y otras partes del cuerpo utilizamos el verbo tener. Tener el pelo rizado, ondulado, liso, corto, largo, recogido, suelto, moreno, castaño, rubio, pelirrojo, canoso y teñido. La palabra para pelo es masculina, con lo cual los adjetivos para describir el pelo deben concordar con la palabra pelo en género y número. ¿Cómo se conjuga el verbo tener? Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros, nosotras tenemos, vosotros, vosotras tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. ¿Cómo tienes el pelo? Yo tengo el pelo rubio y largo. ¿Cómo tiene el pelo ella? Ella tiene el pelo corto y canoso. Tener los ojos negros, verdes, marrones, azules. ¿Cómo tienes los ojos? Tengo los ojos marrones. Tener la nariz grande o pequeña. Tener un lunar. Tener pecas. Escribir con el verbo llevar. Utilizamos el verbo llevar para hablar de características físicas que pueden cambiar según la moda. Y también usamos llevar para hablar de la ropa y los accesorios que llevamos. Llevar coleta, trenzas, perilla, bigote, barba. Llevar gafas, llevar unos pendientes, llevar un collar, llevar una camiseta, llevar un pantalón. ¿Cómo se conjuga el verbo llevar en presente? Yo llevo, tú llevas, él, ella, usted lleva, nosotros, nosotras llevamos, vosotros, vosotras lleváis, ellos, ellas, ustedes llevan. ¿Llevas gafas? No, no llevo gafas. Mi padre lleva barba. La mujer lleva pendientes. ¿Practicamos? Escribe en los comentarios algunas frases sobre ti con los verbos ser, tener y llevar. Eso es todo. Si te ha gustado, dale a like y no olvides suscribirte. También me puedes encontrar en Instagram y en mi blog donde encontrarás más contenido en español. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!